muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a un análisis técnico de seguimiento de la acción de nido en este caso tenemos a nido cotizando en 42 58 el mercado abierto es decir 0.74 por encima de su anterior sesión 0.64 centavos de dólares por encima de anterior sesión en términos de porcentaje sería 1,74 por ciento en este caso tenemos a nido básicamente con una tendencia bajista de corto plazo se podría decir en cuestión nosotros teníamos un punto básicamente que estamos analizando que en este caso sería esta zona de acá piense tenemos esta zona de acá que sería la zona básicamente de los 42 como así cuando 59 que en este caso sería nuestra zona de soporte que fue rota básicamente en esta zona de acá con una vela roja bastante de bastante volumen porque digamos que se había producido esta situación de incertidumbre con el mercado chino en la cual había notificado que iba a empezar a hacer regulaciones sobre en este caso las empresas en este caso hay muchas empresas como el ibaba que bajaron de gran cantidad como se está analizando lo más probable en el día de hoy así que bueno fíjense que tenemos esta vela roja básicamente fue básicamente una vela de venta y fue con bastante volumen que hizo tirar el precio básicamente hasta los 38 básicamente 38,95 precisamente así que hay que aprovechar a comprar genial porque vemos que tenemos el precio objetivo en los 52 dólares aproximadamente así que bueno fíjense que tenemos un 30 por ciento para los que entraron en esa zona digamos que por el momento fíjense que tenemos básicamente dos velas verdes que digamos están buscando básicamente recuperar la media de 60 en este caso perdón la media de 21 hemos recuperado la media de 60 si vamos un poco más de cerca fíjense que tenemos recuperado en esta zona de acá lo que sería la media de 60 y fíjense que tenemos en este caso el concord que ya no está marcando compra de manos grandes en este caso los grandes fondos también comprando en gran cantidad digamos que está dos velas en básicamente verde que han hecho en la jornada han sido velas básicamente de ello de los grandes fondos lo que serían las menos pequeñas son los pequeños inversionistas han vendido digamos que en esta paranoia que ha sucedido a nivel internacional y digamos que si bien para que lo tengan en cuenta a veces quizás puede llegar a suceder con extrema de regulaciones china por lo general siempre son afectadas otras empresas no justamente tiene que ser el sector de nio de los en el caso de la venta de vehículos eléctricos por el momento se ve que por lo que tengo entendido están buscando regular por sectores en este caso el ecommerce es en este caso el sector más investigado en el sentido así que bueno tenemos en este caso dos velas verdes que han sido bastante volúmenes en este caso que pueden llegar a este caso el punto pico lo tengo en esta zona acá digamos que por el momento vamos a seguir teniendo en los 41 o básicamente los 41 44 como zona de soporte vamos a tener en cuenta también que hemos recuperado la media de 60 estaría buscando recuperar la media 21 por el momento la confirmación de la recuperación quizás esté por encima de lo que sería esta zona de acá vamos a ponerlo vamos a bajar un poco lo que sería esta zona por acá si vamos a buscar esta zona de acá que este caso sería la zona de los 47 como 08 que va a ser nuestra línea de resistencia y en este caso nuestra línea de soporte vamos a dejar en los 41 44 como para tener en este caso un panorama en este caso de recuperación para los que entraron en esta zona de acá abajo bastante bien porque vemos que estamos básicamente por debajo de su precio objetivo y digamos que venimos bastante bien en cuanto a la tendencia básicamente en lo que va de lo que sería este caso largo plazo venimos en este caso una tendencia alcista si se había formado como una especie básicamente de banderín en esta zona y digamos que eso también fue parte de lo que sería un poco la compresión y luego básicamente el rompimiento hacia arriba que básicamente los que habían entrado porque digamos que también hay que tener en cuenta que si bien hubo un retroceso que fue saludable digamos que habían básicamente como yo venía diciendo habían crecido un 77 78 por ciento aproximadamente vamos a ver un poquito más abajo 79 53 fue en este caso lo que ha crecido esta acción y digamos que eso también lleva a que haya un proceso básicamente de venta porque tenemos que están buscando liquidar sus ganancias en este caso quienes hayan entrado en la zona de los 30 46 que fue una buena zona de entrada y digamos que están buscando liquidar sus ganancias así que también es comprensible que esté en la tendencia bajista y también acompañado lo que está sucediendo en la incertidumbre del gobierno chino eso también podría ser motivo de este caso de que haya caído tanto pero dentro de todo estamos en rangos normales básicamente el retroceso fíjense que si hacemos un retroceso de fibonacci para este caso tener un poco más de certeza fíjense que estamos entre el 0,5 y el 0,6 18 de fibonacci así que bueno digamos que estamos bastante bien fíjense que esta zona acá es la zona básicamente de lo que fue el retroceso y digamos que por el momento está actuando bastante bien así que bueno a tener en cuenta esta situación que digamos que quizás podríamos estar los que hayan entrado en esa zona de la vela roja de los 39.04 aproximadamente digamos que estaba entre la zona dorada que en este caso la zona doradas entre el 0,5 y 0,6 18 así que bueno digamos que en ese sentido venimos bastante bien quizás podremos plantear una zona de resistencia dinámica como para tener un poco más de precisión se rompe fíjense que tenemos acá podemos situarla podemos trazar en esta zona en principio a la sensación o da la sensación que es un banderín no si lo planteamos de esta forma puede ser un banderín pero digamos que esa vela roja que rompió y luego la vela verde quizás no lo sea de ese modo pero digamos que por lo menos vamos a poner esta zona de resistencia dinámica por lo menos si la llega a romper estaremos en buena situación así bueno fíjense también vamos a ver que en volúmenes tenemos bastante bien los volúmenes de compra están bastante bien que eso están haciendo mover el precio en las últimas dos jornadas ahora vamos a ver un poco lo que sería la acción del precio la fuerza en este caso del precio con él en este caso el índice de fuerza relativa para ver cómo se está comportando desde ese punto de vista y poder determinar algunas pautas por lo menos desde el punto de vista si llega a ser un cambio de tendencia en este caso por lo menos el concor no está marcando con compra de manos grande y en este caso la venta de manos pequeñas bueno aquí acá lo que nos está mostrando el indicador de fuerza relativa es que estamos por debajo de los 50 puntos en principio estamos por debajo de los 50 en esta zona acá pero hay algo que tenemos que tener en cuenta que básicamente está marcando 46.07 estaría buscando romper lo que sería esa zona de en este caso por debajo los 50 estaría buscando romper por encima de los 50 puntos así que digamos que por el momento en la acción del precio si bien es progresivo todavía estamos por debajo no sería muy conveniente entrar en ese sentido sin confirmación por lo menos indicadores si quizás estamos barato no según lo que vemos estamos muy barato con respecto a su precio objetivo pero digamos que para buscar un poco de confirmación por lo menos de los indicadores tenemos en este caso el concor que no estaría si bien hay marcando que están comprando los grandes fondos no estarían marcando en este caso que los pequeños inversionistas estén comprando y él en lo que sería la acción del precio estaríamos un poco por debajo y eso básicamente se ha afectado pero digamos que todavía podríamos esperar a romper ese básicamente esa resistencia dinámica que pusimos y quizás de ese punto de vista podríamos tener alguna confirmación de lo que sería en este caso la recuperación de lo que sería la media móvil de 21 y también este caso tenemos confirmación indicador del rsi y también tendremos la confirmación indicador del concor así que bueno tenemos que tener en cuenta esta zona por lo menos esta zona de resistencia que sería 47 08 línea de soporte de los 41 44 cotizando 42 59 0 75 por encima son de recesión en término porcentaje 1 como en sentido y 2 estamos en el mercado abierto y tenemos digamos que dentro de todo lo que sería acción del precio bastante bien pero no recuperado y en cuanto volumen también venimos bien y viene recuperando lo que sería los presiones este caso viene subiendo básicamente por esta por este volumen de compra así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse comenten si quieren algo más a lo que sería en este caso el análisis me acuérdense que tengo página de instagram me pueden seguir en instagram acuérdense que también que tengo donaciones también agradezco a quienes me estén donando y en este caso también recuerden que tengo un mail por si me quieren hacer enviar un mail así bueno espero que les haya gustado olvidado a todos les mando un saludos